Las soledades que son de mora, antiguas anidades de mi alma esporas, vaticiños lejanos, horas por llegar, sentir que el tiempo algo ha de guardar, distantes momentos cercanos en el vivir, recuerdos antaños, y eso fue existir. Ecos de un ayer quedaron en el tiempo, flecos de padecer, sueños que se tornan errantes, nuevas notas en un tiempo por vivir, espacios inertes en un papel para sentir. Cúmulos de versos dejé yo en un papel, díseles en aquellos perdidos tras de un camón, nuevos despertares tal vez anuncie ya la balada próxima que te alegrar. El tiempo incierto dejó, en el momento de partir, errante del vaticinio de mi existir, dejar las fantasías, tomar una ilusión, y un alma mía pretendía surgir una gana. Cúmulos de un sueño se quebró, la imagen rota en un espejo que cerró las vivencias oscuras. Espacios transitados por baladas inérgicas, rebotados tiempos entre rimas causantes de melodías antiguas, que fueron los rojos de sueños que yo vi partir en los momentos lejanos en los que escribí, parecias y nombres que yo dejé entre líneas anotadas en un texto por prevalecer. Otras temporadas traer mañana, antiguas leyendas que fueron existir, recuerdos de un tiempo por partir, dejan las vibraciones de mi existir. Un espacio inerte fue mi creación, repartida entre textos sin inspiración, de ecos antiguos, de melodías, poemas, reciclados entre tronzos de papel, el eco de mi piel entre rimas de gen, sueños por partir de mi alma al existir, con actos de crear y de fuego por mi vida poblado entre nuevas ilusiones al formar.